el viento recia y ahí anda pepe timón y mayor en la mano que las rachas están cargando pero durito pero bueno vamos a muy buen ritmo y disfrutando un día disfrutón sin sol tampoco hace frío vamos muy pegados a tierra y las rachas aquí son se levantan fuertes por eso pepe lleva la mayor en la mano como si esto fuera un vela ligera pero se lo está pasando mal no está está sufriendo estamos andando sobre cuatro y cinco nudos